Claudia, te cuento que el Ministerio de Tecnologías está trayendo personas con discapacidad visual y personas sordas a disfrutar de un festival como Estéreo Pinga, ¿qué opinas de eso? ¿Que exista esta inclusión? Pues me parece un cambio impresionante y pues una iniciativa muy grande, importante, porque se está pensando pues ya en personas que tienen discapacidades o limitaciones físicas, pues usualmente la gente por la ignorancia o por la falta de información, conocimiento sobre el tema, tiende a ignorar a estas personas o a hacerlas de lado, como si fuera otro sector distinto de la sociedad cuando no lo son, son iguales a nosotros. A mí me parece muy interesante, muy chévere que hayan personas trabajando en pos de personas con discapacidad, que haya más inclusión y que se estén usando las nuevas tecnologías para que más personas puedan disfrutar de escenarios así, y que no estén, que puedan salir de la rutina porque creo que es la primera vez que escucho que hay algo así para personas con esta discapacidad, entonces me parece brutal. No me parece ni chévere ni bueno, sino lo que debería hacer todo el mundo, pues debe tener el derecho de venir acá a escuchar lo que le gusta, a sentir lo que le gusta y a disfrutar mucho de toda la experiencia. Pues me parece muy chévere que todos podamos asistir, toda la población de Colombia pueda venir a sentir esto tan chévere y la inclusión que hay en este festival, eso me parece muy bueno y muy chévere que lo haya hecho el Ministerio. Me pareció genial como que exista este programa de inclusión, que estas personas puedan venir también como a participar de estos grandes eventos como cualquiera.